Y es así como una especie de cosa catártica, de desengaño amoroso Que son canciones que a mí se me dan bastante bien No como los desengaños amorosos en sí mismos Bueno, voy Estoy sintiendo como un... Ah, la música se va a ir cuando yo empiezo a la música Sí, sí Como magia Tranquilo El Magic Manu Johnson La magia Magic Manu Johnson ahora mata la cortina Eso Vos y yo Y esa otra persona que no sé quién es Tan nítida, tan nítida, tan nítida, tan nítida y sin rostro No es extraño que nos veamos en un punto al amor de la vida No es así, no es así, no es así, ni que hagamos planes para deshacerlos luego Es que ambos estamos hechos para no acordar jamás Y entre cada desAc Que bien, que bien, a pulir unas mentiras Que bien, que bien, hoy vamos a dejarnos de joder Que bien, que bien, que bien Él y vos ahora son las personas que yo más temí Y hace unos meses que te conocí Y a él ni lo conozco Váyanse por donde sea que hayan venido Vos sin él Y déjenme tirarme a padecer De este dolor sonriente Vos y yo Y esa otra persona que no sé quién es Pero por alguna razón se ve Tan nítida y sin rostro Vos y son él y vos Él y yo Tenemos algo en común Y eso es horrible Porque es odio Yo lo odio a él Te odio a vos Muéranse vos Estúpidos, estúpidos, estúpidos Yeah, Nico Canedo, muchas gracias por visitarnos Muchas gracias a ustedes por recibirme ¡Sánduche!